¿Qué es el Barrio Constitución? Y la verdad es que llega un momento y son servicios muy necesarios y llega un momento que las familias ya ni pueden vivir y la verdad que tampoco ni pueden comer, entonces de modo de protesta y queremos basta, basta de tarifazos. Creemos que si esto sigue así, la idea es invitar a la gente, a la gente que está en su casa, que la verdad que pasan y nos miran o dicen, bueno, estos siempre los mismos quilomberos o quilomberas, queremos que se sumen, queremos que sepan, porque la lucha es para todos, la lucha es para todos y todas y la verdad es que todos terminamos beneficiados con unos pocos que salimos de la movilización. Invitamos a que estemos todos unidos y unidos en San Rafael y basta de tantos tarifazos.